Hola. Hola. Hoy vamos a hacer un pequeño video sobre cómo retirar los huevos de nuestro bonsai. Hoy vamos a hacer un pequeño video, una charla cortita de cómo nos deshacemos de los pastitos estos indeseables que nos salen en nuestro bonsai. El problema que tenemos aquí es que normalmente estos huevos también competen con el árbol y luego absorben nutrientes de la planta. El problema que tenemos con todos estos hierbajos es que los hierbajos también competen por el alimento que tienen los bonsai. Así que necesitamos salir de ellos para que la planta obtengan los fertilizantes que estamos aplicando a ellos. Así que lo que vamos a hacer hoy es mostrar algunos productos que tenemos que usar para salir de los huevos. Y no tienen que tenerlos para los próximos 3 meses, así. Lo que vamos a hacer es vamos a buscar un producto que voy a enseñar varios productos que tengo para ver cómo eliminamos estos hierbajos para que por los próximos 3 meses no tengamos que volver otra vez con la pinza a dedicarnos a sacarlos individualmente aquí. Sino que no tengamos que volverlos a hierbar y se vean como este que está aquí. Así que lo que vamos a hacer, vamos a pasar para que vean cuál es el procedimiento, cómo se aplica y cuál es el producto. Vamos entonces a proceder a sacar el hierbajo que tiene la planta aquí para entonces luego aplicar el producto y explicar cómo se hace el producto. Let's first take the weeds out and show you how you have to do it because you have to take the roots, the weeds from the roots. You cannot only cut the weeds. No solamente vas a cortar el pasto, tienes que sacarlo de raíz. So use your twizzles always. Siempre usa tu pinza y vas a sacar el pasto asegurándote de que todas las raíces salgan completas. Okay? You have to be sure that you take the weeds out with all the roots. So it's very important that you take your time and do it right. Es importante que se tomen su tiempo y lo desyerven correctamente. So you remove all the weeds. Take off all them out. Tienes que sacar todo el pasto. Totalmente. And you have to do this because the product that we are going to use will not kill the weeds. El producto que vamos a utilizar no mata los yerbajos. El producto que vamos a utilizar lo que va a hacer es evitar que germinen semillas nuevas. Eso es lo que va a hacer. Entonces el producto que vamos a utilizar no mata los yerbajos. Eso es lo que va a hacer. So now that we are almost done here, let me show the product. So we normally do this on every single tree of the nursery. Este trabajo lo hacemos en todos los arboritos que tenemos en el vivero. Mayormente en los que ya están en tiestos de bonsai. We normally do it on the trees that we have already in bonsai pots. But also you could do it on nursery material. Lo puede hacer tambien en material que tengas en crecimiento, en desarrollo. Ok, now. Once you have cleaned all the pot, you don't have any weeds on it. And you remove all the weeds, including the roots. So, removimos el yerbajo, incluyendo la raíz. So, let's talk about the products now. Vamos acá. So, in the market, en el mercado ahora mismito, there are several products similar to this. Hay varios productos similares a esto. Este lo consiguen en los centros de jardinería, en Home Depot, en Lowe's. This one you could get it in any hardware store like Home Depot or Lowe's. It's a weed preventer. Ok. Let's talk about that. It's not a weed killer. It's a weed preventer. No es un herbicida. Es un pre-emergente. Es la palabra que utilizamos. It's a pre-emergent herbicide. What this do is that it don't let any seed to grow. Esto lo que hace es que evita que cualquier semilla germine. Por lo tanto, no va a germinar ningún pasto. No va a germinar ninguna semilla de la planta que caiga al suelo. No va a germinar el musgo. So, you have to take into consideration that you will not have any seeds from weeds, you will not have any seeds from the same tree, or you will not have any seeds from the moss to grow. Ok. It's important that. So, esto lo pueden conseguir en cualquier centro de jardinería. This one you could get in any hardware store. This is another one, freehand. This is the one that we use here in the nursery. Este es el que utilizamos acá en el vivero. Que viene en envases mucho más grandes, en contenedores mucho más grandes. This is a commercial one that we use here at the nursery. Both of them are pre-emergent products. How do we do it? Once the tree is completely clean, una vez el árbol está totalmente limpio, we pour the weed preventer into a container that have like little holes. Amanda said that we use this for parmesan cheese. Este es el envase que utilizamos, que es un envase de los que se usa para condimento o para el queso parmesano, que tiene los orificios bien pequeñitos. So, it's easier to put it on the container. So, the way that we put it is just sprinkle them. Lo único que hacemos es echar un poco alrededor del arbolito. Y con eso que aplicamos ahí es suficiente. With this amount that I put around the pot, it will be enough to prevent weeds to grow for the next three months. Con esa cantidad que yo aplique alrededor del tiesto. Siempre y cuando no le peguemos la manguera. You have to be sure that you don't put your hose and wash the product away. So, con esta cantidad es suficiente para que por los próximos tres meses no vuelvan a hacer ningún yerbajo en tu bolsa. So, normalmente, trees like this, this one is bigger. Por ejemplo, este que está acá es un poco más grande. We do exactly the same. We wish you were to remove all the weeds out. Tenemos que asegurarnos de mover todos los pastos, todo el yerbajo. Y le aplicamos el herbicida de forma tal de que cubramos toda el área completa. Esto, por ejemplo, aquí tengo musgo. Here we have already moss. It will not kill the moss. Esto no va a matar ese musgo. Esto no va a matar algún pasto que dejaste las raíces. If you left any weeds with some roots inside, it will grow back. But it will prevent any seeds from growing. Esto va a evitar que cualquier semilla que caiga aquí, vuelve germina. Nos ayuda un montón a mantener los árboles. Esto nos ayuda mucho a mantener nuestros árboles sin ningún árboles. Entonces, yo les recomiendo usarlo. Puedes conseguirlo en cualquier hardware store. Lo puedes conseguir en cualquier ferretería, no ferretería, centro de jardinería. Y es un producto que nos ayuda a mantener nuestros bonsai más limpios, más bonitos, sin yerbajos. Y la planta, cuando tú le aplicas fertilizante, la planta puede absorber todo ese fertilizante. This will help the plant. And when we put fertilizer, all the fertilizer will go to the plant and not to the weeds.